¿Cuál es el viaje a Burgos y a Ceuta? Bueno, al final son cosas que todos los equipos nos va a tocar, al final son viajes que nos va a tocar prácticamente a todos los equipos. Es verdad que son viajes largos, pero bueno, no será excusa para afrontar tanto la Copa como la Liga. La pena es que si el equipo fuera mejor en Liga, pues uno se tomaría la Copa de otra manera, ¿no? Pero tal y como está el equipo ahora, con ese déficit para reengancharse arriba, pues es como que va a quedar en un segundo plano. Bueno, nosotros lo vemos como una oportunidad de seguir creciendo, de seguir cogiendo minutos todos para sentirnos más importantes y bueno, como te digo, yo creo que al final el tener partido entre semana también nos va a hacer que el equipo vaya más. Sigamos en este proceso de adaptación todavía y bueno, con ilusión a por todas. Hablando de coger minutos, arrancaste la temporada como central en tu posición y ahora te has consolidado como lateral zurdo. ¿Se te ve cómodo? Sí, al final es una posición que ya conocía porque he jugado durante varios años ahí y bueno, contento de estar ahora sumando minutos, de poder ayudar al equipo y ojalá que pueda seguir ahí mucho tiempo más. La gente esperaba que fuera lateral zurdo ya el día de San Fernando, el entrenador tomó otra opción, pero una vez que se ha comprobado que puede jugar ahí, parece que te has hecho fuerte. Lo digo porque la defensa es ahora el sitio donde quizá haya menos cosas para tocar por la racha que lleva el equipo. Sí, bueno, al final el míster es el que toma las decisiones, obviamente. Yo sabía que en esa posición podía ayudar al equipo cuando me tocase. Y bueno, el equipo ahora sí que es verdad que parece que está más sólido en defensa que estos últimos partidos, salvando el Ibiza, que yo creo que fue algo engañoso porque merecimos más durante los 50 minutos antes de la expulsión. Y bueno, yo creo que nos sentimos fuertes ahora. El no encajar goles también ayuda al equipo a seguir cogiendo confianza y luego al final arriba es que tenemos mucha pólvora. Esa es la clave quizá, ¿no? Que en los últimos cuatro partidos en tres no se ha encajado goles. Sí, al final es lo que te digo. Se nos quedó la espinita del día del Ibiza porque yo creo que fuimos superiores también durante los 50 minutos que estuvimos 11 para 11. No nos habían hecho gol tampoco. Es cierto que nos tiraron de fuera del área, pero bueno, el equipo se siente fuerte ahora. Yo creo que estamos con confianza todos y esto nos va a ayudar a que los próximos partidos, pues, ojalá sigan saliendo las cosas como hasta ahora. El equipo ha necesitado un mes y medio, casi dos meses, para ganar su primer partido en casa. Lo ha conseguido ya y, sin embargo, está a tres puntos del playoff. Sí, si es que al final esta competición es tan igualada que te da la oportunidad de cada semana poder engancharte arriba o, si pierdes, estar más cerca de abajo. Al final, todos los partidos son muy difíciles. Ahora vamos a Mérida, que va a ser un rival que viene de una dinámica no positiva, pero sabemos que va a ser un partido muy complicado. Y, bueno, teníamos muchas ganas de darle la victoria a la afición porque al final siempre están apoyándonos. Nos lo merecíamos, ¿no? Otros también. Y, bueno, es por ellos también que esta victoria llegara en casa nos hacía muy felices. El último equipo que jugasteis con ellos que no iba en buena dinámica fue el Baleares y la cosa también se le dio bien. ¿Por qué no pensar en una victoria el sábado? No, está claro. Si ahora hay que ir partido a partido, eso es verdad, pero nosotros siempre hemos salido a ganar y, bueno, ahora que estamos con confianza de en defensa sentirnos fuertes y luego ataque, lo que te he dicho, que tenemos mucha dinámica, creo que podemos hacer daño a cualquier rival. ¿En qué puede cambiar mentalmente para el equipo el llegar a verse en zona de playoff? Bueno, yo creo que al final ahora mismo es que el estar en una posición o en otra no tiene nada que ver. O sea, al final es cuestión de que en mayo estemos donde todos queremos estar. Da igual donde estemos ahora. Sí que sabemos que cada partido es una final para nosotros y así lo vemos. ¿Qué le falta al equipo? Dentro de esa mejora que el equipo está evidenciando, dentro de esa evolución, falta mucho para llegar a ver al Murcia, que todo el mundo quiere, porque es evidente que hasta ahora no se ha podido ver. Pero ¿sentís vosotros que estáis cerquita ya de ese nivel que se os presupone? Bueno, yo creo que ahora sí que es verdad que todos nos estamos notando mejor, que nos vamos conociendo más, que el equipo está más sólido, empezando desde la portería cero, que al final eso siempre ayuda, porque mínimo ya sumas un punto con la portería cero. Y bueno, como te he dicho, el equipo va más, está cogiendo más automatismos. Creo que el otro ya se vio algo distinto a nivel de cómo compitió el equipo, que ya venía de toda la semana atrás. Desde Alcoyano ya tuvimos minutos buenos, pero en Baleares el equipo también tuvo minutos muy buenos. Y bueno, yo creo que se está viendo ese cambio que creo que va a ir a más. Gracias.